¡No mames! ¡Se la comió, güey! Bien amigos, pues miren, recuerdan que el año pasado hicimos trizas a Rocket Motoblock con la Rocket. Hoy mi Hyper tiene hambre de GSXR. Así que vamos a ver al buen Irving. Irving, te voy a destrozar, cabrón. ¿Y quién va a pitar? ¡Dale, dale, dale! ¡No mames! ¡Se la comió, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Le costó a la ch... Que es japonesa, güey! A ver... A la cuenta de... ¡Gracias, güey! ¡Eres! ¡A la ch... No mames, esa GSX-R anda, me cogió güey, en salida lo dejé tantito, pero se va güey. Tantas a la roca más a la super foca, ¿no güey? Yo creo que sí güey. No, es esto. Vean amigos, hicimos un pequeño drag race con la Hyper y con la GSX-R, digo con la GSX-S, que aún así, siento que es justo compararlas, pero ya vi que también no. La GSX-S 150 centímetros cúbicos, pero tiene mucho mayor tecnología que la Hyper. Obviamente el radiador es más grande en la GSX-S, también, pues es tecnología japonesa. Yo pensé que iba a tener una oportunidad la Hyper de ganar, pero la GSX me sorprendió. Vamos a ver, ¿qué onda? Yo ahorita me voy a llevar esta, pero, wow. Sí es una gran moto esta, es una moto excelente. No, es que desde la aceleración se nota. ¿Qué pedo con tus espejos, güey? ¿Cómo freno esto? ¿Qué? ¿Quién va a dar la salida? ¿Qué? 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 ¡Oh, mamá! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sí creo que sí le gana, ¿eh? Déjame competir contra él. Voy con el Michael. ¿Es el Michael o tiene? ¿Eh? ¿Es el Michael? No sé, güey. Creo que sí. ¡Güey! ¡Qué pedo! Yo creo que esta madre tiene un chingo de torque, güey. 19, güey. No. Mames, yo siento que trae más, güey. ¡Guau! Me sorprendió. Se comió a la Hyper. ¡Horrible! Le di ventaja. ¿Ves que te di chance de salir? Sí. Jonas, es que esta madre es una bestia, güey. Se volvió súper rápido, güey. ¿Es una bestia? Yo creo que hasta en salida puede... Pero no es el monstruo. Jamás ha visto una luces trasera. Sí te creo. ¿Cuál es el que pesa, güey? 30, 130. ¿Crees que influye el peso, güey? ¿Crees que influye el peso, güey? 130, sí, influye el peso, güey. Te siento más que está en la bestia. Amigos, pues como ven, humillaron a mi Hyper. Es la primera vez que me humillan tan feo. ¡Guau! Pues, vean que la tecnología japonesa... O sea, la tecnología china nunca se va a poder comparar con la japonesa. Creo que ya vimos eso. Por mucha tecnología que estés implementando, la moto no es mala. Pero es una moto mucho más pequeña. Le ganó. Estamos hablando que esta es 280. Y esta es 155, me parece. 150. 157. 157. 47. Ah, 47. ¡Madre! Y vean, amigos, pues si querían ver la Hyper contra una GSX-S150. Ya vieron el resultado. Se la lleva de calle a la Suzuki. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y pues, la verdad, quedé muy sorprendido. Esa GSX-S de Suzuki está muy, muy poderosa. Pues, sí, le ganó con mucha facilidad a la Bento Hyper 280. Esto, pues, puede ser varios factores. Ustedes saben que la Hyper tiene alrededor de 25 caballos. Y la Suzuki tiene unos 18, 19 más o menos. Pero, ¿por qué fue más rápida si es más pequeña y tiene menos caballos? Bueno, de todos modos, la GSX-S tiene mucho torque. Pero, aparte, es una moto de inyección electrónica. La Hyper, lastimosamente, es carburada. Entonces, también el lugar donde hicimos la prueba es en el punto más alto de la Ciudad de México, en el Ajusco. Entonces, ahí los motores carburados, pues, disminuyen mucho la potencia. Entonces, hasta el momento, esa es mi explicación más lógica de por qué la Suzuki ganó con mucha facilidad. Y pues, nada, amigos. Voy a mandar saludos. Y, bueno, amigos, voy a mandar saludos a los chicos que participaron en la dinámica de Instagram. Muchas gracias por participar. Y, pues, es hora de los saludos. Recuerda que si tú quieres saludos, estate pendiente a mi Instagram para, pues, que sepas cuándo se hacen estas bonitas dinámicas. Y vamos a mandarle saludos a Subus Biker, a José Edo, o Josué Edo, perdón. A Diguito Raider, le mandamos un saludo. A José Fernández, desde Tultitlán. Un saludo hasta Tultitlán, amigo. A Ayam Yadarta, al buen Yadi, saludos a Yadarta. A Stephanie Biker, también le mandamos un gran saludo. También vamos a mandarle un saludo. A Tonatiuh Paredes, a M4-MTA, saludos. A Blackley0339, yo, Crack, te mando saludos. Y al buen Subus, esperando ya el nuevo video. Claro que sí, amigo, te mandamos un saludo. A Halis23, un saludo, amigo. Y también a CarlosAlberto.aj, también te mando un saludo. A Biker, que a cualquiera, también le mandamos un saludo. Que pronto vamos a salir en su podcast, así que estén pendientes a las redes sociales de él. Y también le mandamos un saludo a Luis-Morabel. Saludos desde Tlahuac, aquí Luis Brown. Saludos a Luis Brown. Y bueno, amigos, eso ha sido los saludos de este video. Ya saben, si quieren tener sus saludos, estén pendientes a el Instagram. Y también a las dinámicas que también hacemos aquí en YouTube. Si no me sigues en Instagram, sígueme. Soy Andy Snake Castillo, para que estés más al pendiente de qué cosas estamos grabando. Y pues también tengas tus saludos. También sígueme en la página de Facebook, que es AndyCastillo7. Y también sígueme en el TikTok, donde ahí subimos videos ocurrentes sobre motocicletas. Y vamos a estar un poquito más activos, porque ya tenemos unos materiales muy buenos. Y pues nada, amigos, yo soy Andy Castillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.